Bueno, en principio el Fuego Griego es un título casi recurrente a lo largo de la literatura y de la historia y ha cruzado desde los tiempos en que se originó, donde estabas hablando, pero supuestamente era un arma defensiva en las guerras navales y es un título muy sugerente que habla no solamente de lo que es o lo que fue en su día el Fuego Griego, pero aquí en esta novela le doy un cedro un poco diferente. Realmente el título, así como la novela entera, es una metáfora de lo que era el Fuego Griego, pero no se refería en sí a lo que es esa arma utilizada con mucho éxito por los vicentinos en su lucha contra los árabes o contra los musulmanes en el asedio a Constantinopla, ha sido de una especie de fuego civilizador, vamos a llamarlo así, que se originó en las riberas mediterráneas de Grecia hace ya muchos años de una potencia y una trascendencia tan grande que ha ido atravesando sucesivamente las diferentes etapas históricas hasta llegar hasta hoy en día, en forma de muchos aspectos, sobre todo culturales. Desde luego Madrid es una ciudad en la que puede uno hallar ideas y fuentes de inspiración prácticamente en cualquier sitio. Yo elegí Madrid porque Madrid, lo que es la zona donde se fundó Madrid, que es la zona central, lo que ahora se conoce con el barrio de los Austrias. Bueno, si uno llega a esa zona por la calle Segovia, hay un mural donde dice, pintado, dice Fui sobre agua edificada mis muros de fuego son. Esa leyenda se puede leer actualmente en la plaza de Puerta Cerrada. Si acudimos a las fuentes históricas, eso hace referencia a que en esa zona concretamente, digamos, las aguas freáticas están muy superficiales. De hecho, muchas de las edificaciones y las que hay allí, pues en cuanto edifican, digamos, para abajo, en plan subterráneo, siempre sale agua. Entonces, esa es la referencia al agua. Y por lo que respecta al fuego, es que ahí, antiguamente, cuando se fundó la ciudad y posteriormente en el periodo medieval, había muchas fraguas. Entonces, de ahí viene la razón de sobre agua edificada, pero mis muros, mis muros de fuego son, que hacen referencia a la cantidad de fraguas que había por aquel entonces. Ese juego, ese contrasentido, digamos, entre el agua y el fuego, que son aparentemente dos elementos antitéticos, fue lo que me inspiró para escribir esta novela que se llama así, El fuego griego. El año pasado, aprovechando un poco la desgraciada circunstancia del confinamiento, pues, bueno, como mucha gente, tuve mucho tiempo libre. Y lo que estoy ahora dando fin es a un libro de relatos cortos. Un libro de relatos cortos, de seis relatos, concretamente. Estoy trabajando ahora sobre el último. Seis relatos de corte fantástico.